Hola a usted y a todo el querido pueblo de Granma. Bueno, con lo que usted plantea, antes de dar la información que vamos a hacer referencia aquí, nosotros tenemos en todos los cierres un equipo de inspección nuestro. Tenemos que decir que ahí efectivamente en Payares ya hemos sorprendido a varios compañeros tratando de hacer esa manifestación, para lo cual se han aplicado multas severas y yo estoy dejando claro que se van a seguir intensificando, porque esta situación, como ha explicado la dirección del secretario del partido, tenemos que resolverla definitivamente porque está en juego la vida de las personas. Entonces, con relación a las medidas que se aprobaron por el grupo temporal y que tienen como objetivo, como se explicaba ahorita, disminuir la movilidad de las personas en las calles, el lunes se van a hacer referencia a otro grupo más de medidas, porque tenemos que decir que si seguimos aplicando medidas y la población sigue manifestándose en las calles como está actualmente, el problema no lo vamos a resolver. Entonces, no solamente las medidas, sino el cumplimiento y por supuesto nosotros tenemos el deber de aumentar el rigor a partir de las indisciplinas, de los incumplimientos, de lo que se ha explicado aquí. Bueno, la primera medida tiene que ver con reducir el horario en los establecimientos aquí. Habíamos evaluado el municipio de Bayamo, pero como nos hemos dado cuenta, ya el rebrote ha estado prácticamente toda la provincia y las medidas que vamos a informar es para toda la provincia. A partir de mañana sábado vamos a reducir el horario en las unidades prestadoras de servicio hasta la una de la tarde. O sea, en el caso de las bodegas, nosotros tenemos que decir que ya nos reunimos con todos los directivos de estas entidades en horario de la mañana e informamos para que adopten un grupo de medidas que garanticen el cumplimiento de lo que estamos informando. Y por ejemplo, las bodegas van a prestar servicio de 7 de la mañana a 1 de la tarde. En el caso de la gastronomía, de igual manera, pero decir algo, en la evaluación que hicimos, debe aumentarse la oferta y la variedad de la comida de manera estable, de manera tal de que la población en ese horario pueda consumir y pueda guardar el alimento que quiera para el resto del día. Porque el objetivo, repito, es eliminar la permanencia de las personas a partir de ese horario. Y además también, Junel, porque en el caso de Vayama nos percatamos que al cerrarse el Consejo Popular San Juan, entonces las personas se trasladan hacia los otros establecimientos y no cumplíamos el objetivo. Por lo tanto, en ese horario se va a prestar servicio en toda la provincia desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, de igual manera, o sea, los trabajadores por cuenta propia que estaban autorizados hasta las 6 de la tarde, van a prestar servicio los vendedores de alimentos y los poncheros hasta ese horario. El resto de los servicios que se prestan, se prestan servicios por trabajadores por cuenta propia, se va a suspender de manera temporal. ¿Por qué? Estamos viendo una cantidad de personas en estos lugares que hoy no son imprescindibles para seguir nosotros viviendo, para llamarlo de alguna manera, porque es una situación, como se ha explicado, bien compleja. Bueno, mucha aglomeración de personas. Por lo tanto, los trabajadores por cuenta propia también van a cumplir con esta indicación de estar hasta las 1 de la tarde. Estoy en San Juan en el Cristo. No, estoy hablando, ya estas medidas que estoy diciendo es para toda la provincia, no solamente para San Juan en el Cristo. Ah, ya. En San Juan en el Cristo, el secretario del Partido Bayamo aquí explicó un grupo de medidas que están parecidas a estas, o sea, de la 1, pero ya a partir de las nuevas medidas que explicaba el secretario, ya esta medida viene para toda la provincia. ¿Por qué? Por lo que decía ahorita, estaba en San Juan en el Cristo, ya se había establecido hasta la 1 de la tarde. Sí. Pero sencillamente, al cerrar aquellos establecimientos, se venían para otro. Y la movilidad, entonces, no era en San Juan, era en el otro. Y nosotros tenemos que lograr la integridad de la movilidad en todos los lugares, porque eso es lo que, o sea, lo que se está pidiendo por la autoridad sanitaria es que las personas estén en las viviendas, no estén en las calles. Entonces, esa es una medida que va a complementar, que ya se había aplicado en San Juan en el Cristo, pero que ahora se adiciona al resto de la provincia. Hasta la 1 de la tarde, todos los trabajadores por cuenta propia. Todos los trabajadores por cuenta propia, igual que los lugares que venden alimentos. Nosotros decir que estamos creando un aseguramiento para que en ese horario haya suficiente alimento para que la gente pueda pertrecharse. O sea, no es para que, inclusive le dijimos a los compañeros de la dirección del Grupo Empresarial de Comercio que como prestaban servicio en dos horarios, hay que concentrar y hay que adoptar las medidas de manera tal de que las personas puedan ir en el horario de la mañana hasta la 1 y puedan establecer esa oferta que vamos a nosotros a controlar. Y a partir del domingo, y digo del domingo, porque hay lugares que se había distribuido ya cerveza y hicimos una consulta para que no se echara a perder la cerveza y el día de mañana se puede hacer, o sea, igual que se estaba indicando, para llevar, pero a partir del domingo, Yunel, se va a suspender la venta de bebidas alcohólicas y de cerveza. ¿Por qué? Porque no hemos percatado, dentro de las medidas que están establecidas en el Decreto 31, o sea, de las violaciones del Decreto 31, es no hacer fiestas. Hay un gran porciento de personas que compra bebidas, la llevan para la casa y entonces allí se efectúan fiestas, se hacen encuentros y esto está, son de las medidas que están contraindicadas. Por lo tanto, a partir del domingo, también se suspende la venta de bebidas alcohólicas y de cerveza en toda la provincia de Granma. Por lo tanto, son tres medidas puntualmente que el equipo nuestro también tiene la responsabilidad de echequear y yo llamar la atención a toda la población con el cumplimiento de esto, porque si estas medidas, estoy seguro que en el sector estatal y en el no estatal se va a cumplir. Pero si las personas siguen en la calle, como decía el secretario ahorita, el lunes van a ser informados otro grupo de medidas que son represivas, que vamos a tener que aplicar con los indisciplinados, con los que no quieren cuidar la salud de ellos y del resto de las personas, que es lo que menos queremos hacer. Y yo insisto en eso, pero si se sigue manifestando esta situación, estamos en la obligación de darle cumplimiento a las medidas que están indicadas para este tipo de situación. Héctor, tengo una pregunta de un televidente que es trabajador por cuenta propia, se dedica a la venta de productos elaborados, tipo cafetería. Lo que está establecido es venta para llevar. ¿Está autorizado a vender para llevar tanto líquidos como sólidos? Los dos. Está autorizado para llevar. ¿Qué pasa? Nosotros llamamos la atención porque en el tema de las ventas para llevar de los líquidos, usted no puede estar utilizando allí este vaso, porque ya cuando usted tiene el vaso allí, entonces las personas hemos detectado en esta semana un número importante de cuenta propia, vendedores de opción, de refresco que están las personas consumiendo allí. Y eso no es lo que está indicado. Si las personas llevan un recipiente y se van a llevar un pomo de refresco, no hay ningún tipo de problema. Pero siempre es para llevar, Junel. Siempre es para llevar. Para llevar. Tanto líquido como sólido. Tanto líquido como sólido. Y hasta la una de la tarde. Y hasta la una de la tarde a partir de la medida que acabo de explicar. ¿Qué pasa con las personas que se dedican a la venta ambulante en, o sea, tienen patente para realizar este tipo de actividad? ¿Pueden hacerlo de manera ambulante? A ver, nosotros estamos evaluando con la dirección de trabajo y lo vamos a consultar para poder, porque a partir de la situación que hay hoy, la situación ambulatoria, y ya por ahí hay algún documento que lo puedan hacer en su, o sea, en la vivienda de manera tal de evitar esto que estamos diciendo. O sea, nosotros vamos a una consulta para poder proponer al grupo la decisión referente a esta situación. Porque, por ejemplo, los carretilleros no pueden, o sea, no pueden vender en una vivienda. Tienen que ser de manera ambulatoria. Pero la situación que estamos atravesando hoy nos dice que esta situación nos puede complicar. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer también alguna propuesta y se la informaremos también a los trabajadores por cuenta propia a través de este espacio. Gracias, Sexto, por toda esta explicación. Le voy a pedir a la directora de Educación, a Teresa Pérez Trinchel, por favor, que se acerque al micrófono, porque varios televidentes están preguntando ¿Cuál lo que se acerque al micrófono?